Hola, grito. Hola, tía Sari, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, también, tía. Hola, Florencia. ¿Por qué apagas tu cámara, Flo? No me gusta estar con la cámara así, mentira. ¿Por qué? ¿Qué te pasa cuando la prendes que no te gusta? ¿Te sientes incómoda? ¿Te sientes rara? ¿Qué te pasa cuando la tienes encendida? ¿Puedes reconocer lo que te pasa o no? ¿No sabes por qué? ¿No? Ya. Está bien, pero de todas maneras, siempre es bueno. Porque está lo que pasa ahí y algunas veces mis hermanas piensan que estoy con la cámara apagada y pasan. Ah, pero tú les tienes que avisar así. Hermanas, voy a empezar la clase, para que ellas sepan y no te interrumpan. ¿Ya? Qué rico poder interactuar así y poder vernos. Porque te imaginas que yo hiciera la clase así. Mira. Y a Fomen, Florencia, no me estarías viendo, no nos podríamos mirar. Es mejor cuando nos vemos con los ojitos. Hola, Fernandita. Hola, tía. Hola, tía. Hola, Nayi. ¿Cómo están? Gracias. Bien. Qué bueno. Yo en la mañana estuve trabajando ya con algunos, así que ya los había saludado. Estábamos haciendo nuestra prueba de historia, tía Sari. Y ayer tuvimos de matemática. Madre de Dios. Ya, un minutito más para que podamos comenzar. Y les cuento, mientras tanto, a los niños que ya están conectados, que vamos a ocupar hoy día la guía de matemática en la que ya hemos estado trabajando. Por si no la tienen, la pueden ir a buscar, pueden preparar un lápiz. ¿Ya? Esa es donde aparecen las nubes y completamos unos números. Pero la única guía de matemática que hemos trabajado estos días es a Nayita. Mira, ahí la Nayita la está mostrando por si alguien no recuerda cuál era. Gracias, Nayita. Igual voy a ir a buscar la mía, ¿ya? Porque la voy a necesitar hoy día. Esa misma Fernanda, esa guía. La única que hemos trabajado, Florencia, es la guía. Estos días en matemática. Esa, mi amor. Súper. Esa. Hola, Colomba. Hola. ¿Cómo estás, Colomba? Bien. Qué bueno, mi amor. Oye, le estaba contando a tus compañeros que vamos a usar esta guía, por si la necesitas ir a buscar. ¿Ya? Y un lápiz, y una goma, por si nos equivocamos. Para que la puedas ir a buscar. Tía. Tía. Es que tengo una pregunta. Hágame su pregunta. Tenemos que pintar el Budi, la Jessy. Sí. ¿Hay que pintarlo? Tía, me muestra la guía de la colo. Hola. Hola, ahí está. Está. La única que hemos usado hasta el momento. Ya. Dice ahí, por si le sirve a buscar de la fecha, semana del 12 al 16 de abril. Tía, vamos a jugar a ese de él. Hola, Alexander. Sí, Colomba, lo que les había contado ayer. Hola. ¿Cómo estás, Alexander? Bien. Qué bueno que estés bien. Me alegro mucho. Ya nos habíamos visto en la mañana con Alexander. Hicimos nuestra pruebita de historia, ¿cierto, Alexander? Alexander, hoy día vamos a ocupar esta guía para trabajar. Mira, para que la puedas ir a buscar. Lo mismo, Vicente. Sí. Hola, Vicente. Esta página. Sí, es de ahí. Esta guía. ¿Esa? Colomba, pero todavía no voy a decir página ni nada. Ya lo importante es tener la guía preparada para que después demos la instrucción una sola vez a todos. ¿Ya? Sí, yo la tenía casi lista. Estupendo, Alexander. Qué bueno que la tengas ahí a mano. Recuerden poner el nombre a sus guías. Su nombre. Su nombre y su apellido. Eso es importante, tía Sari, ¿verdad? Gracias por recordarnos. ¿Fernández tiene una duda? Sí, yo terminé mi guía. Pero hay una parte que la tenemos que hacer juntos, así que igual la necesitas. Porque hay una parte que no se hacía solito. ¿Ya? Ya, sí. Hola, Jonathan. Bueno. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien. Qué bueno. Jonathan, ¿tú tienes un cuaderno por ahí? ¿Donde puedas escribir? Ya mira, abre el cuaderno y yo te voy a decir que escribas algo, ya, para que puedas jugar con nosotros. Porque tus compañeros ya tienen escrita en su hojita, pero como uno tiene la guía a mano, yo te voy a dictar unos números. ¿Ya? Vamos a buscar un lápiz. ¿Un cuaderno que sea? Yo te digo cuáles. Ya, no los hagas tan grandes, ni tan pequeños, ya, así medianitos, para que los puedas mirar. Escribe el número dos. Escribe el dos. Ya. 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 Ahora el ocho, separado del dos. El ocho. El ocho. Esto. Ya, mi amor. Ahora el siete. Siete. Sí. Bueno. El resto, póngale nombre a su guía, como dijo la tía Sari, para que después no se les olvide cuando la entreguen. Ahora el cero, el cero, el cero, el cero, el cero, el cero, bueno. Ya. Ya, ahora el diez. El diez. Sí. Sí. Ahora el diez. El uno y el cero es el diez. Ya. Ahora, el trece. El uno con el tres. El trece. Ya. ¿Lo conoces? Ya lo conozco. Ah, estoy creyendo. Sí. El uno con el tres. Eso. Ahí veo que lo estás haciendo muy bien. Ya. Esperame un poquito, amor. Déjame terminar con Jonathan, ¿ya? Ya, Jonathan. Ahora el nueve. Nueve. El nueve. Ahora el dieciséis. El uno con el seis. Ahora el dieciséis. El uno con el tres. El dieciséis ya. 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 Ahora el veinte. El dos con el cero. El dos con el cero. Sí, yo lo digo solo para recordar, ¿no? Es que crea que no lo sabes. Solo con el recordatorio. Ya. Ya. Eso es nomás. ¿Ya? Y ahora tienes que tener esa hojita encima de tu casa para poder participar de esta actividad. ¿Ya? Ya. 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 Eh, tía Sali, ¿a usted le gustaría darle las instrucciones a los niños para que sepan? Ya, chicos. Lo primero que vamos a hacer es preguntarle, ¿ustedes han jugado al bingo alguna vez en la vida? ¿Sí? Sí. La colombia. Yo no. Yo no. Yo no. ¿Alguien le puede decir más o menos cómo se juega? Colomba, ¿le puedes explicar cómo se juega el bingo? Es que una persona tiene que decir un número y si lo tienes, lo tienes que tapar. Si termina primero, tiene que decir, creo que tiene que decir bingo. Tiene que decir bingo. Muy bien. ¿Cierto? Así como dice la colomba, lo primero que vamos a hacer, vamos a buscar nuestro cartón con los números. En el caso de Jonathan, ya lo tiene porque la tía Vero se lo dio. Entonces, en su guía, hay un cartoncito que dice su nombre al lado. ¿Sí? Lo primero que vamos a buscar, busquen su nombre en esos cartoncitos. ¿Se cambió? ¿Sí? Entonces, con su lapicito, con su lapicito, vamos a ir haciéndole una cruz. Si tienen el número que sale y si no lo tienen, no le hacemos una cruz. ¿Sí? Vamos a hacer... ¿Cuándo? Podríamos hacer un ejemplo. Hacer un ejemplo. Usted dicta y yo marco en mi cartoncito. ¿Me parece? Ya. Ya. Entonces... Tía Verito, ¿me puede habilitar la pantalla? Está listo. Ah, ya. Colomba, ¿tienes una pregunta? ¿Por qué hay hartos cartones que dicen el nombre? Porque hay muchos cartones, pero uno tiene que ubicar solamente el cartón que dice su nombre, porque están los nombres de todos ustedes en esos cartones. Colomba, es porque, por ejemplo, si un compañero dice bingo y dice que está ganando, tú puedes revisar el cartón de tu compañero para ver si es verdad que está ganando o está marcando otros. Por eso están todos los cartones. ¿Ya que no es la trampa? No sé si trampa, pero se pueden equivocar. Entonces tú puedes comprobar que los compañeros lo están haciendo bien o están cometiendo algún error. Ya. Tía Zay, vamos a hacer un ejemplo. Ya. Ajá. Ya. Entonces, miren, chicos, aquí tenemos una ruletita que tiene todos los números que aparecen en los cartones. Entonces, yo con la tía Verito vamos a girar esta ruleta. Vamos a hacer un primer ejemplo. Salió el número. ¿Qué dice acá, niños? ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué dice aquí? ¿Tres? No, no dice tres. ¡Catorce! Dice catorce. Entonces, por ejemplo, si la tía Verito, voy a dejar de compartir pantalla. Sí, tía, deje de compartir. Si la tía Verito tiene el número catorce en su cartón, ella lo va a marcar. Si no lo tiene, yo ocupé el cartón de Taisa, que no está presente. Y ahí yo tenía el catorce y lo marcé. ¿Ya? ¿Ya yo igual lo tengo que marcar? No, no, no. Aún no, estamos, es un ejemplo. Voy mostrando cómo se hace. Catorce. ¿Cómo se hace? Como salió el catorce, yo marcé solo el catorce. Lomba, ¿Puedes apagar tu micrófono un ratito? Gracias, mi amor. Ya. Entonces, el que termina primero todo el cartón, marca todos sus números del cartón al azar. O sea, cuando salga el número, dice bingo y revisamos el cartón. ¿Ya? Él sería como el ganador del juego. ¿Sí? ¿Se va entendiendo o alguien tiene alguna duda? Sí, ya veo a la Fernandita muy entusiasmada. Está siendo así, ya quiere ganar. Ya quiere ganar. ¿Se entiende? El Nicolás también tiene sus números. Entonces, vamos a ir poniéndole crucecitas a los números. ¿El Jonathan? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga dudas? Tía, solo le quería contar que como usted va a ir girando la ruleta, yo voy a estar calladita y yo voy a estar, tía, anotando acá todos los números que salen para que después los podamos revisar. Ya, tía, voy a ser su secretaria. Ya, aunque usted igual puede girar la ruleta. Vamos a hacer ahí una pequeña cosita para que podamos ir girando la ruleta. Con alguno, creo que con el Esteban, ya hemos jugado de este tipo de situación. Así que esperemos que nos salga para que por lo menos cada niño pueda darle un toquecito a la ruleta. Ojalá que no resulte. Ya, tía, súper. Víctor, tú que te integraste recién, tienes ya tu cartón que dice Víctor y tienes tu lápiz para jugar. Sí, ya, súper. Ya, tía, comenzamos nomás entonces. Entonces voy a empezar de nuevo con la ruleta porque parece que eliminé el otro número. Volveré a empezar. Ya, niños, ¿están todos listos? ¿Sí? Vamos a comenzar. Voy a partir yo, después la tía Vero y después vamos a ir viendo quiénes pueden ir girando la ruletita. Voy a girarla esta primera vez. ¿Qué número dice aquí? ¿Alguien me puede decir? Ocho. Entonces, en nuestro cartoncito, si yo tengo el número ocho, le voy a poner una cruz. Si no lo tengo, no le voy a poner ninguna cruz. ¿Sí? Busque si tiene el ocho. Si no lo tiene, no importa. Porque esto es un juego de azar. Puede que esté, puede que no esté. Jonathan, ¿tú buscaste que tuvieras el ocho en los números que te dicté? Si lo tienes, marcas con una X. El ocho encima, ¿ya? Eso. Ya, tía Vero, dele clic nomás al... Ya, tía. Próximo numerito. Ya. El número doce, ¿cierto? ¿Cómo es el número doce? Un uno y un dos. Un uno y un dos. Maravilloso. Todos los que tengan un número doce, marcan en su cartón. Tía. ¿Sí, Diego? Hola. Yo recuerdo que estoy aquí. Ya, busca tu bingo en la guía. El que tenga tu nombre. Ese es tu cartoncito, el que dice Diego. ¿Cómo está? Avísanos cuando ya lo hayas encontrado. Te dictamos los números que han salido. No se ve el dedito. Tiene el dedito. Ah, tiene ya. ¿Está listo el tíguito? No tengo más papelito. ¿Y luego no encontraste? No, todavía no. En la primera guía tienes que buscar el cartón que dice tu nombre. Listo. Tío, ¿qué es el doce? ¿Cuál es el doce? Un uno y un dos. Si lo tienes, tienes que hacerle una cruz. Si no lo tienes, no pasa nada. Salió el número doce y el número... Tía, a ver, ¿me ayuda ahí? Ocho, tía. Y el ocho. El número ocho. No. No lo tengo. No lo tengo. O sea, dieguito, este es un juego que el que le salen todos los números del cartón tiene que decir bingo y va a ser el ganador. O sea, tía es el bingo. Sí, el bingo. ¿Ya? Tienes que estar atento a los números que van saliendo ahora. Ya, tía Sari, ¿quién va a girar la ruleta ahora? La Fernanda me salió de las primeras. Fernanda. La Fernandita. Le doy el control de mi pantalla. Entonces yo necesito que aprietes el botón de acá abajito. ¡Aprétalo! Muy bien. Intentemos no rayar la pantalla. Perfecto. ¿Alguien me puede decir qué dice ahí? ¡Tres! ¡Tres! Muy bien. Entonces vamos a marcar aquellos que tengan el número tres. Ya, yo lo tengo. Lo tienen, lo marquenlo. Ya lo marqué. Vamos a volver a compartir a la... ¿Quién viene después? De tener el control remoto. Fernanda. ¡Nagy! ¡Nagy! Ahora tienes el control remoto. ¡Nagy! ¿Puedes darle al botón girar? Dice gírala. Ahí aprieta. ¡Muy bien, Nay! ¡Perfecto, Nay! ¡Excelente, tía! ¡Seis! ¡No! ¿Qué número aparece aquí? ¿Qué número tenemos? ¡Seis! 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 ¡Número seis! Entonces, aquellos que tengan el número seis, vamos a marcarlo en nuestro cartón. ¡Busque bien que no se le escapen los números! ¡Sí! 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 ¿Quién viene ahora? ¡La colomba! ¡Colomba me sale ahora! ¡Colomba! ¿Puedes apretar el botón que dice gírala? ¡Gracias, Colomba! ¡Muy bien! ¿Qué número leemos aquí? ¡Dos! ¡Dos! ¡Número dos! ¡Muy bien, chicos! Entonces, todo el que tenga el número dos, lo marca en su cartoncito. ¡Opera! ¡Papi, ¿quién está ahí? ¿Aquí va a salir? ¿Quién, Jonathan? ¡Dos! 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 ¡Vamos, Esteban! ¿A quién le va a dar la fuente? ¿Qué número podemos leer? ¡Once! 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 ¿Cierto? ¿Cómo se escribe el once? ¡Un uno y un uno! ¡Un uno y un uno! ¡Muy bien! Tía Sari, antes que siga, ¿puedo hacer una pregunta que me intriga? ¡Diga! Niños, ¿quién ya lleva una X? ¡Solo una! ¡Yo! ¡Solo una! ¡Yo llevo más de una! ¿Quién lleva dos? A ver, ¿quién lleva dos ya? ¡Dos números! ¡Yo! ¡Yo! ¡Un más! ¿Quién lleva tres? ¡Yo llevo tres! ¡Yo llevo tres! ¡Yo llevo tres! ¿Quién lleva cuatro? ¡Yo llevo cuatro! ¡Cuatro! ¡Uy, qué buena suerte! ¿Y quién lleva cinco? ¿Alguien lleva cinco? No. Ya, tía Sari. ¿Sigamos? ¡Sigamos! ¡Perfecto! ¿Están chiquititos? Sí. Participó del Esteban. Ahora le toca al Vicente Bascur. Vicente, ahora tienes el control de la pantalla. Aprieta el botoncito. ¿Qué es lo que haces? ¡Sigamos! ¡Viva! Chicos, recuerda el silenciador su micrófono. ¡Tía! 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 ¡Tía, apaga tu micrófono, por favor! ¡Tía! 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 ¿Qué le hicieron? Le hicieron 19. ¿19? ¿Qué le hicieron? Hacemos un recuento, Colomba. El anterior fue el número 11. ¿Y el 1 lo hicieron? No, el 1 aún no lo hemos dicho. Chicos, por favor, mantenga sus micrófonos apagados para que no haya tanto ruido de fondo. Solo en los momentos de participación activamos nuestros micrófonos. ¿Qué número nos salió ahora? ¿Qué número dice aquí? ¿Qué es lo que dice acá? ¡16! A ver, veamos. 10 y 9, dice acá. 10 y 9. ¿Y cómo se escribe el 10 y 9? Un 1 y un 9. Muy bien, un 9. Muy bien, un 1 y un 9. Perfecto. Entonces, buscamos el número 19. Ya, Jonathan, busca el 19. Busquen los números que tienen anotaditos. Colomba, ¿puedes encender tu cámara? Ahí, gracias. Víctor Galdame. ¿Está el Víctor o no está el Víctor? Sí, tía. Ya. Víctor, he cedido el control de mi pantalla. Yo necesito que apretes el botón que dice gírala para saber qué números nos va a salir ahora. Aprétalo, cariño, aprétalo. Abajo eso, más abajito. Abajito, abajito, abajito. El de abajo. No es al medio, mira, es acá abajito, mira. Este. Ese botón el que hay que apretar. Aprieta ahí encima. Aprétalo fuerte. Bien fuerte. Dos veces. Está buscando la pantalla, tía. Ahí salió. Perfecto, Víctor. Voy a dejar el control remoto. ¿Qué número se puede leer ahora en este espacio, en esta figura? ¿Alguien sabe? Trece. Trece. Muy bien, muy bien, niños. El número trece. ¿Y cómo se escribe el número trece? Un uno y un tres. Un uno y un tres. Un uno y un tres. El número trece. Muy bien, cada vez quedan menos números. Vamos a ceder el control. Víctor ya estuvo. Florencia Gutiérrez. Ahora tienes el control de la pantalla. ¿Puedes apretar el botoncito? Yo mientras voy a estar y voy mirando a los niños como buscan sus numeritos en las pantallas. Estoy atenta a cómo van marcando. ¿Qué número dice ahí? Quince. Quince. Quince, muy bien. ¿Y cómo escribo el quince? ¿Pongo el cinco? Un uno y un cinco. Ah, es al revés. Es un uno y un cinco. Muy bien, el número quince. Tía, yo llevo cuatro. Súper, Diego. ¿Hay alguien que lleva seis? ¿O no hay nadie que lleve seis? Puedes levantar la mañita, ¿eh? Si alguien lleva seis. No, tía, nadie. ¿Nadie? Ya. Sigamos entonces porque estamos contra del tiempo. Tía, Alexander y Jonathan no han girado la ruleta. Espérenme, espérenme. Florencia, no hagas nada. Florencia, no hagas nada. Que no puedo quitarle el control. Ya, ahí sí. Ya. Queda entonces... Alexander y Jonathan. ¿Quién es el usuario del Galaxy 30? Alexander. Ya, Alexander. Te toca. Puedes apretar el botón, girarla. Alexander. Alexander. Alexander, aprieta en la pantalla el botoncito. Apaga tu micrófono mientras nadie, por favor. Aprieta, aprieta, aprieta. Ahí sí está controlando la pantalla. Hay que apretar el botoncito. Aprieta, aprieta, Alexander. Ander. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Cuatro. Muy bien. Cuatro. 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 Entonces, le hacemos una cruz. Sí, tenemos el número cuatro. Perfecto. Gracias, Alexander. Y me queda el Jonathan. Y Diego que entró al final. Y el Diego que entró al final. Sí. Vamos a detener. Vamos a buscar entonces al Jonathan. Está con el nombre del hermano. Ya. Ya, Jonathan. Tienes el control de la pantalla. A girar la ruletita. Aprieta el botoncito de abajo, Jonathan. Eso. Ahí. Apriétalo, apriétalo. Muy bien, Jonathan. ¿Qué número es el que aparece a continuación? ¡Nueve! El nueve. Entonces, todo el que viene. ¡Súper, Diego! Ya. Los que tienen el nueve. ¡Número nueve! Márquenlo muy bien. Mira, parece que a Esteban le salió porque lo veo así, pero feliz. ¡Eso, Esteban! Sí, le salió. Y le vamos a dar el control remoto. Nos queda el Diego, ¿cierto? Tía, tengo siete. ¿Quién tiene siete? El Alexander, tía. Maravilloso. Ya, Diego, te toca. A girar la ruletita. Atentos, que Diego va a hacer girar la ruleta. Tía, ¿cómo le hago? Abajito, Diego. Este, este botoncito. El botoncito que está abajo. Este botón. Mamá, ¿me ayudáis? Por favor. Aprétalo, aprétalo. Diego, por favor y gracias. Hay que apretarla. No salimos. Tienes que mover el mouse. ¿Tú agrandaste la pantalla? No. Sí, lo agrandaste. Ahí vas con el mouse. Lo mueves hacia donde dices girarla y presionas. Muy bien. Perfecto. Diego, ¿qué número aparece ahí? Cinco. Muy bien. El número cinco. No. No. No lo tienes. El número cinco, niños. El que tenga el cinco lo marca. Vamos a girar ahora nosotras, que es más rápido. Tía, tía. Mira, Alexander, ¿estás feliz, tía? Que nos quedan cuatro minutos. Quiere nomás, tía, la ruedita. A ver. Ah, mire, también se puede así. Pero no puedo. No sé cómo. A ver, ¿qué va a salir ahora? El que nos dijo Colombo. Número. No. ¿Qué número dice ahí? Uno. Uno. El número uno. Muy bien. El uno. Marge tiene el uno. ¿Cuántos números les quedan? A mí me queda uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro números por marcar. A mí me quedan cuatro. ¿A alguien le queda uno? A la Colombo le quedan tres. A mí. A volver a girar. A mí me queda una suerte. ¿Qué número aparece aquí? ¿Qué dice? Dieciséis. Muy bien. Dieciséis. O sea, un uno y un... O sea, un uno y un seis. Y un seis. Muy bien. El número dieciséis. Perfecto. Marcamos y tenemos el número dieciséis. Vamos a dejar de detener el control. Vamos a volver a girarla. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ya. Tía, no es cárcelo en su ruleta. Diez. Lo tengo. ¿El número? Diez. Diez. Muy bien. El número diez. Tía, no faltan tres. Tía, no faltan cinco números todavía. Qué nervio. Creo que ya nos estamos acercando al ganador. ¿Qué dice acá? Diecisiete. Un uno y un siete. Mira, Esteban. Ahí está, pero sufriendo la colomba igual. ¿Cuánto faltarán? Profesora, está el cero en la ruleta. Tía. Tía. Tienes razón. No, puse el cero en la ruleta. Ay, pero tía. Se me olvidó el cero. A ver, veamos si la podemos solucionar. Nos queda un minuto. Tía, si lo podemos. Tía. Gracias, Florencia, que te diste cuenta. Sí, menos mal. Menos mal. Ya, mientras la tía se enteró, yo voy a dictar los que ya han salido para que revisen sus cartones. Salió el ocho, el doce. Vayan revisando, si marcaron. Yo estoy repitiendo los números. El ocho, el doce, el tres, el seis, el dos, el once, el diecinueve, el trece, el quince, el cuatro, el nueve, el cinco, el uno, el dieciséis, el diez, y el diecisiete. Y a Sari, ¿cómo se va a cortar? ¿Le parece si terminamos el bingo el viernes? ¿Que sea lo primero que hagamos? Maravilloso. Me parece maravilloso.